Café con aroma de mujer es un proyecto hecho desde el corazón que 27 años atrás cautivó a los televidentes con la historia de amor de Gaviota y Sebastián y hoy, después de más de dos décadas, confirmamos por qué es una de las producciones más significativas de nuestro país. Café nos regaló los mejores aromas, hermosos paisajes, buena música y el trabajo de un equipo maravilloso. Te invitamos a ver este detrás de cámaras. Así fue como se grabó una de las escenas finales de esta novela, donde Sebastián y Gaviota le presentan a su hijo Fernando el resultado de un arduo trabajo y compromiso, sus tierras cafeteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!